Por ejemplo, en caso de que nosotros tengamos una persona herida, va a ser muy complicado transportar la Cajamarca, que es el lugar más cercano, porque obviamente quedamos en contravía. Estamos para iniciar la vía a la línea, para subir hacia el túnel. El túnel queda unos cuantos kilómetros desde aquí, desde la Glorieta de Versalles en Calarca. Vamos a averiguar si todo lo que dicen bueno del túnel es verdad, o si tiene algunas cosas que no son tan buenas, sobre todo para los habitantes de esa vía a la línea, los que derivan su sustento del tránsito por esa carretera imprescindible para el país. El túnel de la línea obviamente es una obra importantísima para el avance de toda Colombia y de esta zona, del departamento del Quindío y del departamento del Tolima, pero también trae repercusiones en algunas personas, en algunos habitantes. Todo el tema de alimentos nosotros lo traíamos de Cajamarca. Por ejemplo, la gente que cultiva acá, mi papá tiene cultivos de maíz, de alberja, de tomate, y toda la carga que él saca acá, pues va a ser muy complicado porque va a tener que asumir un costo adicional para transportarla. Antony, ¿usted dónde vive? Y acá, aquí va kilómetros subiendo. Yo tenía 11 años cuando me puse en las curvas. ¿Y cuántos años tiene ahora? 15 años. Yo soy de Venezuela. Llevo acá en Colombia 5 años, sí. ¿Con quién vive, Antony? Con mis hermanos, mi abuela y mi tío. No, mis hermanos son menos que yo, yo soy el mayor. Y, bueno, cuatro hermanos. Y mi mamá hace lo mismo que yo, y así. ¿Cuánto se gana usted en un día acá? 10 mil, 15 mil, 20 mil. ¿Y ahora con la apertura del túnel ha bajado la entrada o cómo es la cosa? No, eso sigue lo mismo. Solo que arriba uno hacía más, menos acá no. ¿Y por qué ya no está arriba? Por lo que ya es doble calzada, ni sube ni baja. Sí, acá nos turnamos. Ahí viene una muchacha que viene del pueblo. Y yo me pongo en la mañana, o así estamos. ¿Usted estudia? Sí, señor. ¿En qué año está? Sexto. ¿Y cómo hace cuando tiene que estudiar? Pues en las noches, en las tardes, en la San Rafael, donde está la Antena de RCN. La Antena de RCN. La Antena de RCN. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.